Algunas personas me han manifestado, y yo creo que esto hay que decirlo. No sé si es cierto, pero se está dando una situación con este asunto del consumo de la data en los celulares. ¿Qué está pasando con eso? Hay muchas quejas. Quienes dicen, me están engañando. ¿Y eso es generalizado, profesor? Sí. En mi otro trabajo también ocurre lo mismo. Casi todos los empleados, lo que tienen un plan de factura, tienen una queja terrible, sobre todo en los últimos días, con el tema de la data. Que se le agota inexplicablemente en un tiempo, que inclusive que no estaban acostumbrados, Edu y Martos. Que anteriormente, bueno, pues les duraba más, pero resulta que ahora ya están unos planes, ¿verdad? Para que se te acabe. La renovación viene diez días después, y entonces tú tienes que comprar, adquirir un paquete en lo que llega a la otra, porque si no, hasta que no tenga, llegue al sistema Wi-Fi, y eso entonces no tiene data. Pero el paquete también sucede lo mismo con el paquete, porque cuando tú le pones el paquete a tu celular, de manera inexplicable. Ah, no, eso dura... Segundo. Se agota más rápido. Digo, pero yo... Es un plan de factura. Yo inclusive me he quedado pasmado y digo, pero, óyeme, tú cuando pones la data, ¿verdad? Si se te acaba, hay que esperar el tiempo para... Claro, para cuando... Entonces tú acudes a la famosa recarga por un paquetito, cuando lo haces, te das cuenta de que eso no dura para nada, ¿eh? Eso es un abrir y cerrarle el ojo. Pero lo peor es que uno no tiene quien quejársele, porque no hay manera... ¿O por el Indotel? ¿No está ahí? Bueno, Indotel está ahí, es su rol, pero nosotros no tenemos doliente en ese sentido, porque no sé si ustedes recuerdan, eh, alguna ocasión, si ustedes tienen algún ejemplo, en que Indotel haya sancionado a las telefónicas por este tema, o le haya dicho, no, usted tiene que devolverle a ese usuario lo que le corresponde. Entonces, uno no tiene respuesta. Recuerdo, Altagracita, cuando estuvo encabezando Pro Consumidor, que tuvo, eh, una participación en este tema de los abusos de las telefónicas en contra de los usuarios, sobre todo en el tema de los contratos y las cláusulas abusivas. También Nancy Rodríguez ha tenido, eh, eh, ciertas intervenciones como abogado, en defensa de los consumidores, con el tema también de Indotel y las telefónicas. Yo incluso tengo una amiga, que tiene uno de los planes más altos, en la compañía de más prestigio aquí, la más conocida, y ella ni siquiera usa el internet, ni siquiera chatea. Es una mujer, eh, totalmente ajena a la tecnología y a estar pegada de un celular. Y cuando ella va a usar el teléfono, le sale el aviso de que ha consumido totalmente su data. Y ella abrió el oso y dice, pero ¿cómo así si yo no he consumido nada? O sea, es una, es una queja casi generalizada. Pero además, hay quienes, desconectan, desactivan la data. Yo lo hago, profesor. ¿Ven? Cada vez que llegan a un lugar. Por ejemplo, ahora nosotros estamos en rumbo, ¿verdad? Tenemos Wi-Fi aquí. Pues resulta que desconectamos el servicio de data. Por lo tanto, no debe haber cargo cuando se usa el YouTube, cualquiera de las aplicaciones. Cuando estamos consumiendo nuestro servicio de data personal. Efectivamente, sin embargo, tampoco eso al parecer da resultado. Yo he querido traer el tema porque definitivamente esto tiene que haber un control. No puede ser así. Las telefónicas no pueden hacer lo que le venga a su voluntad. Y el consumidor, sencillamente, a expensa de lo que quieran ellos y aceptar lo que sea. Eso se parece a las distribuidoras de electricidad. De electricidad, muy parecido. Que usted va, ¿y cuánto prospera? De 100 casos, ¿cuánto prospera? ¿Eh? No prospera ninguno. 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 Y usted lo que hace es que va a perder el tiempo. Y le dicen, mire, pague un 50%, haga un abono, ¿eh? Vamos a hacer la investigación. Y al final usted tiene que pagar. Tiene que pagar. Y entonces le aplican un recado mientras ellos están investigando. Que es otro tema. O sea, no puede ser así. No debe ser así, por Dios. El tema de la defensa del consumidor en República Dominicana tiene que tomar un giro. Porque en otros países la defensa del consumidor sí funciona. Sí funciona y hay casos que uno puede verlo en Estados Unidos con las tiendas, incluso. Hasta una ropa que tú usas, la compra y tú puedes ir y devolverla. Así, no sentiste la satisfacción del producto que compraste. Y en el tema de los servicios ni se diga. Pero aquí hay una cultura de parte y parte del consumidor desencantado de que las instituciones no funcionan a la hora de un reclamo. Se quedan dormidos y no reclaman. Y es un error. Yo creo que el ciudadano tiene que hacer un ejercicio de reclamar sus derechos para que las cosas vayan cambiando. Y la institución que tiene que ver con el tema de los consumidores también tiene que sentir la presión social para que las cosas puedan funcionar. Bueno, prometí que íbamos a hablar de este asunto del PLD. Que según el GALU, nosotros estamos en el Hoy Digital y abrimos la información. Según GALU, pues el Partido de la Liberación Dominicana es el partido preferido de los dominicanos por encima de los tres otros partidos que están en segundo, tercer y cuarto lugar. Por encima de todos juntos. Ahora, ¿qué pasa? Y me perdonan. El gráfico no me lo presentan acá. No me presentan el gráfico. Parece que hubo, pues, algún error en la colocación en el Hoy Digital. Inclusive, dan un número, pero sin mayores detalles. Dice que la tendencia, en las preferencias partidarias, la pregunta era, ¿cuál es el partido político preferido suyo? Entonces, lo que dice es, lo que más llama la atención de este gráfico es lo que ha pasado al Partido Revolucionario Dominicano, PRD. Vuelvo y les repito, ellos hablan del gráfico, pero el gráfico no está colocado acá. Dice, de ser, en algunas oportunidades, el partido con más seguidores en el país, ahora en enero del 2017, solo un 7% se declara seguidor del PRD. Entonces, dice que el PRD, que ha venido a sustituir al PRD en ciertas partes del país, es ahora el segundo partido, con apenas tres años de existencia aproximadamente. Aquí hay algo de eufemismo en esto. Y con mucha responsabilidad lo manifestamos acá. Miren, el PRD, el PRD, debido en el PRM, un trabajo muy inteligente de los dirigentes históricos del Partido Revolucionario Dominicano, que antes de salir del PRD, formalmente, para fundar el PRM, que recuerden que querían llamarlo Partido Revolucionario Auténtico. Antes de ellos salir, hicieron una labor de descrédito en contra del presidente del PRD y de la propia institución como tal. Es decir, aunaron, aunaron esfuerzos Milagros Ortiz, el Manuel Esquea Guerrero, Andrés Bautista, Rafael Feyo Suburbiz, que después dio un paso, electoralmente dio un paso de apoyar al Partido de la Liberación Dominicana. Él se fue antes que el propio PRD, antes que el acuerdo a él, porque estaba manejando, ustedes recuerdan que él quería ser candidato a alcalde y que tenía por delante, bueno, él se fue al PRM. Se fue al PRM, correcto. Después del conflicto con el abicoyado. Con el abicoyado, por la alcaldía. Por la alcaldía. Correctamente se fue al PRD, entonces vuelve al PRD apoyando a Danilo Medina. Pero resulta que él fue parte del descrédito inicial antes de la fundación del PRM. El presidente Hipólito Mejía, sumado de manera fuerte y además toda una batería mediática que fue contra Miguel Vargas y contra el PRD, que cuando viene a darse la fundación del PRM, ¿qué sucedió? Por ejemplo, en Santo Domingo Este, Santo Domingo Este prácticamente desapareció el PRD, prácticamente. Y eso pasó en muchas provincias, es más, locales de zona del Partido Revolucionario Minigar. Son del PRM. Son PRM. Y usted ve que la misma estructura en muchas de nuestras provincias, en nuestros municipios, que era PRD, es PRM. Es que es un traslado. Exactamente. O sea, el PRD se trasladó hacia Nuevas Islas, pero es el mismo. Es el mismo, es el mismo PRD. Son sus mismos componentes. PPH. Sí. Eso es el PPH. El PPH se salió del PRD, eso es todo. Lo único que dentro del mismo PPH ha habido problemas, como es normal entre ellos, entre Abinader e Hipólito. Tú sabes que el PPH es el proyecto presidencial de Hipólito. Entonces, el proyecto presidencial de Hipólito se encuentra con un joven, que es Luis Abinader, que se enfrenta a Hipólito, que es el natural del PRD-PPH, y ahí es donde vienen los conflictos que también podrían dar con la división de ese partido. Bueno, de hecho... Oigan bien, que se lo estoy diciendo. De hecho, ya ha comenzado la división porque Luis Abinader, que pretende volver a ser candidato de ese partido, tiene un conflicto con Hipólito Mejía, que está tirado a las calles internamente, o sea, trabajando con las bases. Lo que decía el doctor Jiménez, en Santo Domingo Norte, por ejemplo, una localidad conocida con mucha fuerza, el Partido Revolucionario Dominicano. No existe ahora mismo el PRD. Los altos dirigentes del Partido Revolucionario Dominicano en Santo Domingo Norte son los que representan el PRM en su esencia, de manera casi absoluta. Entonces, si usted va, por ejemplo, al Distrito Municipal de La Victoria, usted va a encontrar que no hay representación siquiera del PRD ahí, como en el Consejo de Regidores. Son del PRM. Y una gran parte también pasa con los regidores del municipio Santo Domingo Norte, el municipio Cabecera. Es decir, lo que se hizo fue una transferencia, pero en esencia... Un desprendimiento. Exacto, es lo mismo. Lo veo, por ejemplo, con el tema de Martín Lutero, cuando rompe con la Iglesia Católica, disgustado, ¿qué hace? Sale de ahí y forma algo aparte. El PRD hubo un disgusto muy fuerte y se desprendió de ese partido de masas. Se desprendió una parte que es el mismo PRD, disfrazado en otras siglas. Pero lo vemos en el posicionamiento de los partidos. El PRD no ocupa la segunda posición. El PRD antes la ocupaba. O sea, fue un traslado. Otro elemento que tiene mucho que ver con eso, y que es la gran diferencia que hay entre lo que fue la división del PRD con el PLD, o sea, cuando surgió el PLD, que habían ideales. Cuando Juan Bosch formó el PLD, lo hizo fundamentado en ideales específicos por el bienestar del país y por salir de aquel desastre que había en ese momento. Cuando el PRD se divide con el PRN, son intereses personales únicas y exclusivamente lo que traen como consecuencia esa división. Ahí no hubo una definición de ideales. Ahí no hubo un interés colectivo. Ahí hubo, simple y llanamente, el interés de dos o tres que no se pusieron de acuerdo por sus intereses personales, valga la redundancia, hay que decirlo mil veces. Entonces, simplemente cada quien jala para su lado. Ahí lo que se aplica es el LMP. LMP, es lo que se dice, lo mío primero. Ahí simplemente se aplicó lo mío primero. Entonces, ¿qué pasó? Se dividieron porque no se dieron. Si el PRD en ese momento, sus dirigentes, se deciden a tener un objetivo de institucionalidad, un objetivo que sea un ideal para beneficio del país, otra fuera la historia en este momento. Pero, ¿qué pasa? No lo lograron. ¿Por qué? Porque cada quien quería lo suyo primero. Y ahí fue donde vino la división entre el PRD y lo que formó el PRM. Y al final de cuentas, se le impuso, se quiera o no, se le impuso Luis Abinader a Hipólito. Y eso, Hipólito no se lo perdona. Oigan bien, ¿eh? Eso Hipólito no se lo perdona a Luis Abinader. Y ahora, Hipólito no va a permitir bajo ningún concepto. Que Luis Abinader vuelva a ser candidato del PRD. Del PRM. ¿Cuánto quieren aportar en su sociedad? Yo lo veo, en ese sentido, César Fragoso, lo veo desde un punto de vista un poco distinto. Porque hay que recordar que el propio Hipólito Mejía, en una ocasión se atrevió a decir que si el candidato del Partido de la Liberación Dominicana era el licenciado Danilo Medina, él se iba para Gurabo a sembrar yuca. Textualmente lo dijo. Que él no iba a ser candidato. Que él no iba a ser candidato. Porque él entendía que nadie le ganaba a Danilo Medina. Bueno, hay quienes dicen, Michael, discúlpeme, hay quienes señalan que el presidente Mejía lo que hizo fue que dejó que Luis Abinader fuera el candidato para reventarlo. Para reventarlo. Para quemarlo. Y entonces, hay quienes solo sostienen. Sí, una estrategia para que... Y lo logró. Y lo logró. Es inteligente. Y lo logró porque aunque Galo, Galo estableció que Luis Abinader dentro del PRM es el candidato que la población ve como con mayor posibilidad. O sea, el dirigente que la población ve con mayor posibilidad de ser el candidato en el 2020, la realidad es que lo que se percibe es que el líder del PRM es el presidente Mejía. Y que si Mejía se lanza, como al parecer ya lo está, a buscar la nominación presidencial del Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader no le gana. No, no le gana. No le gana. Eso es, eso es lo que se está diciendo. Mira, yo creo que todo lo que se está viviendo en el Partido Revolucionario Moderno, Partido Revolucionario Dominicano a nivel de historia, tiene que ser una especie de aprendizaje y enseñanza para el Partido de la Liberación Dominicana. ¿En qué sentido? De que cuando no se piensa en la estructura, cuando no se piensa en el partido per se, en el partido en sí, y se piensa más en proyectos personales, individuales, pasa lo que está pasando con el Partido Revolucionario Dominicano. Ya eso no es lo que era antes, ya eso se, popularmente como decimos, se detutanó. Y destruyeron la historia de ese partido. Destruyeron la esencia de ese partido de masas. ¿Por qué? Por asistencias personales y por pensar de manera individual y no en el partido completo. Yo creo que debe ser una enseñanza y una lectura de todo lo que está pasando en el sistema partidario de la República Dominicana. Yo quiero tomar esa aventura, es lo que tú estás diciendo. Y fundamentándome lo que decía al principio mi hermano Domingo Jiménez sobre lo que ha sido mi preocupación con el PLD. Mire mi gente, yo estoy en estos asuntos políticos desde hace muchos años y he vivido muchas divisiones. Y el resultado de las divisiones de los partidos cuando no hay ideales específicos como en el caso de Juan Bosch cuando formó el PLD. Y sin embargo, ¿cuántos años le tomó al PLD llegar al poder? Desde el 73 hasta el 76. Fueron muchos años para llegar al poder. Veintipico de años. Veintipico de años. Entonces, ¿qué pasa? El PLD de hoy, cuando yo hablaba ayer de Danilo Leonel, Leonel Danilo, o ayer o antes de ayer, que decía que ellos tienen un objetivo que es el país. Yo lo decía con la conciencia tranquila de que esos dos líderes que son sin ningún, sin el más mínimo temor a equivocarme, los dos líderes más importantes del país, no del PLD, no, del país, en este momento. Leonel Fernández y Danilo Medina son los dos líderes del país. Ellos tienen en sus manos el futuro de la República Dominicana. En este momento histórico de nuestro país. No son las de la República Dominicana, del PLD. Pero de la República Dominicana, que es más que el PLD. O sea, eso es lo que yo quiero hacer ver. O sea, la República Dominicana es más que el PLD. Y ellos dos lo saben. Si ellos dos permiten que los intereses de alguno de lo mío primero, que haya a lo interno y a lo externo del PLD, ¿cómo se dice? Dañen la relación que pudiera haber entre ellos dos, y no permita que se pongan de acuerdo. Eso podría traer como consecuencia una división en el PLD. Y esa división...